Vamos a ver cómo hacer un diagrama de GAN. Esto lo podríamos hacer en cualquier aplicación, puede ser Word, Excel o incluso la ofimática de Google o de cualquier otro. Simplemente tendríamos que crear tablas para poder insertar nuestro contenido. En primer momento se basa en una serie de actividades que deberíamos desarrollar y una especie de calendario, si queremos llamarlo, para guiarnos exactamente en los periodos y tiempos que debería durar cada una de las actividades en nuestros proyectos. En este caso voy a utilizar Microsoft Word y si yo quiero optimizar el tiempo, en este caso la visualización de mi pantalla, lo voy a hacer acá en la parte de disposición. Estamos utilizando la versión 2019. Voy a venir a la parte de márgenes, voy a decir muy estrecho, quiero mayor espacio posible. La orientación va a ser horizontal y el tamaño va a ser en este caso el oficio, que es el que más nos favorece porque queremos todo el espacio disponible. Siempre ocupa bastante espacio. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es insertar. Voy a hacer una tabla, insertar tabla y voy a hacerlo de la siguiente manera. Según la cantidad de actividades que yo vaya a tener, puedo agregar las filas. En este caso, en cuanto a columnas, solamente necesito tres. Acá está cuatro. Lo puedo eliminar esto, marcando todo ello y digo acá eliminar celdas. Muy bien. Luego, en la parte del título, yo ya lo puedo poner el primero que sería la actividad. Podemos describir la actividad o ponerlo con números, letras y todo lo demás. En este caso voy a decir primero y en esta parte yo ya puedo describirlo a qué corresponde. Por ejemplo, al diagnóstico de la situación actual y luego el segundo que sería el resultado del diagnóstico y así sucesivamente. En nuestro caso, solamente vamos a poner nada más que esto, cinco actividades por cuestión de tiempo para que sea mucho más entendible y lo demás lo voy a eliminar. Entonces eso sería la actividad. Luego puedo poner la duración que tendría cada una de las actividades. La primera, en este caso, acá va a durar cuatro semanas. Podemos trabajar en días, semanas, meses y así sucesivamente. Si son proyectos a corto o largo plazo, aquí lo vamos a determinar. Entonces estoy diciendo cuatro unidades. En la siguiente actividad, siete unidades. Si estamos utilizando días, sería cuatro días, siete días y así sucesivamente. En este caso estamos utilizando semanas. Cuatro semanas, siete semanas y acá voy a poner la siguiente actividad. Cinco, nueve y seis. Muy bien. Luego tendríamos las fechas. Es sumamente importante. También lo podríamos llamar si queremos esto de predecesora. Las actividades que deben ocurrir antes de cada una de estas. En nuestro caso es mucho más conveniente trabajar a través de fechas porque vamos a tener exactamente y concretamente acá, al momento de desarrollar nuestra actividad, el cálculo del tiempo que va a durar. Para poder esto restringir un poquito más el ancho, claro que puedo recorrerlo así. También podría activar en la parte de vista regla. Muy bien. Eso también, la duración, lo puedo restringir de esa forma, al igual que las fechas. Por ejemplo, puedo poner acá del primero de enero, acá, en minúscula voy a poner, hasta el, en este caso como dura cuatro semanas, sería aproximadamente hasta el 28 de enero. Muy bien. Y así sucesivamente cada uno de estos. Vamos a hacer que sea consecutivo, porque de hecho podríamos hacer aquí que comience antes. Pero para el caso, por cuestión de tiempo, lo voy a dejar como está. Lo que nos interesa sería la siguiente tabla donde va a ir el diagrama propiamente. Entonces, nuevamente vengo a insertar, digo tabla y voy a crear muchas columnas e incluso puedo insertar tabla en este lugar para decir cuántas columnas y cuántas filas. Como tenemos acá cinco actividades y uno más, que sería el título, lo voy a dejar en seis, lo voy a decir seis filas. Y como todavía no sé la cantidad de columnas, lo voy a decir aproximadamente unas 30. Y ahora voy a decir aceptar. Entonces ya tendría acá. Esto va a ser la actividad y aquí van a estar las unidades. Y así sucesivamente puedo ir poniendo, eso va a ser la cantidad de semanas. Voy a poner 14, 15, 16. Y así sucesivamente en Excel es muchísimo más fácil. Lo vamos a hacer así. 24, 25, 26, 27. Luego podemos eliminar si en caso nos ha faltado o en este caso ha sobrado o podríamos aumentar si nos ha faltado. Entonces por eso hemos utilizado tamaño oficio horizontal. Muy bien, acá podemos poner las mismas e incluso puedo copiarlo. Sabemos que va a depender mucho de nuestro proyecto. Y lo único que voy a hacer es simplemente la duración. Por ejemplo, acá me dice desde el primero de enero. Estamos calculando exactamente las unidades y puede ser acá cuatro hemos dicho. Entonces hasta el cuatro. Puedo hacer clic con el botón derecho o también en inicio tendríamos acá. En la parte derecha tendríamos párrafo. Estamos en inicio. Y acá tendríamos el sombreado. Entonces lo único que tengo que hacer es elegir el color del sombreado. Puede ser, por ejemplo, verde. Y los demás pueden ser el mismo color o cualquier otro color. La segunda, por ejemplo, si dura, acá tendríamos cuatro semanas. El siguiente dura siete. Si requiere que después de la actividad aquí termine, por eso hemos dicho, puede ser acá el 29 de enero y así tuviera que contabilizar hasta qué fecha va a durar. En nuestro caso nos estamos dejando llevar directamente por un orden cronológico. Una actividad va a comenzar y luego cuando termine la siguiente y así sucesivamente. Claro que no siempre es así. En nuestro caso, por cuestión de tiempo, lo vamos a hacer. Me dice siete unidades. Voy a elegir aquí. Hago clic con el botón izquierdo. Clic sostenido sin soltarlo. Ahí está. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y nuevamente en la parte de arriba tengo sombreado y ya estaría. Igual acá el tercero, la tercera actividad dice cinco. Vamos a contar ahí tres, cuatro, cinco. Incluso acá también tendríamos sombreado. La cuarta actividad dura nueve. Entonces voy a poner acá tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y luego lo pongo el sombreado. Y por último, esto tiene una duración de seis. En este caso, para no poner más, incluso puedo añadir. No hay problema. Acá vemos que tenemos uno. Aquí tendríamos en total cinco. Nos falta uno. Me acerco a esta parte. He agregado uno. Y ahora puedo poner acá treinta y treinta y uno. En total serían seis. Marco de esa manera y pongo su sombreado. Como vemos, ya tendríamos acá la organización. Claro que acá hemos indicado si vamos a trabajar por fechas. Esto podría ser enero, cuatro semanas. Febrero, cuatro semanas. Sin contabilizar sábados y domingos. Depende mucho de nosotros. Y si digo una fecha determinada, por ejemplo, esta que empiece justo antes de que esto acabe. Entonces tranquilamente puedo hacer de la misma manera. Selecciono. Vemos acá que no hemos esperado a que termine la actividad y ha comenzado la siguiente. Lógicamente que acá nosotros vamos a poner nuestras fechas. Acá ya no dura siete. Dura en total ocho semanas nuestras actividades. Lógicamente que acá no dura siete.